¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! Ya volvimos a ese bienvenidísimos, ya sé que lo extrañaron mucho y pues bueno ya, ¿por qué no hacerlo? Bienvenidos a un nuevo caso, amigos, estoy demasiado emocionada. Este es de los pocos casos que he hecho que se va a dividir en partes en varios videos. Por ahora tengo en mi mente solo dos partes, pero depende de todo lo que hable en este video y siga saliendo. Se puede dividir en más o no, pero creo que por ahora serán dos partes, que será esta y la otra será inmediatamente en el próximo video que suba a lo largo de la semana que viene. Y bueno, dependemos un poco de YouTube y que decide si monetizarlo o no, si mandarlo a revisión o no, entre otras cosas. El día de hoy comieron por el título hablaremos sobre el trío de Memphis. Esto es un caso que no sé cómo lo encontré, creo que es de los pocos que no los he visto en sugerencia, sino que yo misma lo encontré buscando dentro de casos interesantes que quería hablar y he quedado demasiado sorprendida. Hice una investigación de dos días, estuve sentada dos días enteros dedicados a investigar este caso en particular porque tiene cosas demasiado, demasiado interesantes y pues por eso se va a hacer un poco más largo que lo normal. Hay muchos detalles, hay mucha información que quiero contarles que tal vez algunos conozcan, que tal vez algunos no. Y pues para los que no sepan nada del caso, obviamente tener como todas las perspectivas. Y eso es lo que voy a hacer en estas dos partes del caso. Si ya lo saben, por favor, traten de no spoilearlo hasta la segunda parte o traten de no buscar información hasta la segunda parte. O bueno, si buscan información no importa porque seguro hay muchas cosas que no saben que les voy a contar en ambas partes. Y que tampoco puede que no encuentren fácil en internet. Pero bueno, vamos a empezar ya con el caso. Antes de eso no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video. Además, síganme en Twitch que nos vemos mucho más seguido. Jugamos con ustedes, los llamo, hablamos, bueno, de todo un poco. Así que los espero por allá. Y bueno, ay Dios mío, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de los tres de West Memphis. Yo traje agua por acá porque va a estar tan largo que tengo que hidratarme sí o sí. Bueno, por donde empezar este caso hay muchas cosas que quiero decirles, muchas cosas por hablar. Pero bueno, vamos a hablar un poco como de las víctimas en este caso. Comencemos hablando de ellos. Eran tres niños de ocho años. El primero de ellos, llamado Stevie Edward Brunch. Respecto a su vida, un poquito de lo que se podía saber. Era hijo de Stephen y Pamela Brunch. Quienes se divorciaron cuando él era muy pequeño. Su madre se hizo cargo de su custodia y tiempo después ella conoce a un hombre llamado Terry Hobbs. Que se convierte entonces en el padrastro de este chiquito. Según dicen, medía alrededor de un metro con veintiocho centímetros. Tenía el cabello rubio. Pesaba veintinueve kilos. Y era como un estudiante supremamente amoroso. Era un estudiante también que tenía muchos honores. Era de los mejores de su clase. Y pues cuando todo esto ocurrió, vivía con sus padres y su hermanita y su mascota. La segunda víctima de este suceso se llama Christopher Byers. Él es uno de los principales o las personas importantes dentro de los tres que les voy a hablar. Era hijo de Melissa Defear y Ricky Murray. Ellos, al igual que con Steve, también se divorciaron cuando él era pequeño. Y después también su madre conoció a otro hombre en este caso. El que se convertiría en su padrastro. Llamado John Mark Byers. Su cabello era castaño claro. Medía uno con veintidós. Y pesaba veintitrés kilos. Según su madre, era un niño muy normal. De pronto era un poco más tímido de lo normal. Pero era un niño como cualquier otro. Era feliz, era todavía muy inocente. Creía incluso muchas de las historias que creen los niños a esa edad. Sobre algunos personajes ficticios, entre otras cosas. Y por último está Michael Moore. Michael Moore era hijo de Todd y Dana Moore. Medía uno con veintiocho. Pesaba veinticinco kilos. Y tenía cabello castaño claro también. Todos eran como muy similares, se parecían un poco. Él era boy scout. Le gustaba mucho utilizar este uniforme. Incluso se dice que ese día estaba utilizando algunas partes de su uniforme. Y según dicen, él lo consideraban el líder de los tres. Él era como el que animaba a sus amigos. El que como que era el más sociable de todos, por así decirlo. Y para esa época pues vivía con sus padres. Que a diferencia de los otros dos niños, no estaban divorciados. Y acá es donde inicia la historia. Creo que comenzaré a contarles los hechos que ocurrieron con estos tres chicos. Para que empecemos aquí a desglosar la cantidad de información que hay de este caso. Era el 5 de mayo de 1993. Estos niños estaban jugando. Era normal a la tarde, después de hacer tareas, después de haber llegado del colegio. Que se reunieran para jugar. Eso hicieron ese día alrededor de las 6 de la tarde. Salieron a jugar en el pueblito en el que vivían. Que era West Memphis, en Arkansas. Ellos salieron a jugar, sin embargo, pasaron varias horas y no volvieron. Obviamente sus papás se comenzaron a angustiar. No eran horas para que estos niños estuvieran por ahí jugando. Nadie realmente sabía mucho de ellos. Así que hicieron el reporte a la policía. Los niños no volvieron a aparecer esa noche. No volvieron a sus hogares. Y la policía como que comenzó a buscarlos. Pero organizaron como una búsqueda más exhaustiva ya el siguiente día. Porque era de noche y no había manera realmente de encontrarlos. Fácil. La primera denuncia que se hizo respecto a este tema. La hizo John Bayers. El padrastro de uno de los niños. Que fue el que llamó a la policía y les dijo. Oigan, no han vuelto. Y fue a eso de las 7 de la noche. Hasta ahora había sido como una hora desde que los habían dejado de ver. Según declaraciones de unos vecinos. Ellos lo vieron alrededor de las 6 y media de la tarde. Pasando enfrente de su casa en bicicletas. Llegó al siguiente día a hacer una búsqueda exhaustiva. Y se centraron en una parte específica de el pueblo. Donde ellos iban muchísimo a jugar. Llamada las colinas de Robin Hood. Ellos comenzaron a hacer una búsqueda más exhaustiva allí. Y fue aquí cuando uno de los agentes de policía. Vio en el agua flotando un pequeño zapato de uno de los niños. En eso él pues se lanza al agua. Para tratar de alcanzar el zapato. Y buscar como algo más. Alguna pista que los pueda llevar a los niños. Y en ese momento él queda como enganchado a algo. Cuando mete el pie en el agua. Como que algo queda enganchado a su pierna. Y es en ese momento cuando descubre el primer cuerpo de uno de los niños. Así rápidamente ubican los otros dos cuerpos. Otro que estaba también metido debajo del agua. Y otro que estaba en la orilla. Y encuentran finalmente los tres cuerpos de estos niños. En unos estados bastante terribles por así decirlo. Los niños estaban completamente desnudos. Tenían algunas contusiones. Pues habían muerto de los golpes. Y también parece ser que habían perdido mucha sangre en algún momento. Y uno de los cuerpos. El de Christopher. Había sido mutilado en sus partes íntimas. Y pues un detalle bastante importante de estos hechos. Es que los niños todos tenían atadas las manos. O bueno los brazos. A sus pies con los cordones de los zapatos de cada uno. La ropa de los niños también fue encontrada en este lugar. Pero mucha de esta ropa había sido como puesta debajo de un palo. Y el palo había sido como enterrado en el fondo del agua. Pues me imagino que para que fuera más difícil encontrarla. Pero pues la hallaron fácilmente. Y pues allí obviamente le dan la noticia a los padres. Hay pues material muy triste. En donde se ve una madre obviamente desmayarse. Tras la noticia que recibe el impacto en la cara de los padres. Como que obviamente es bastante bastante triste pues. De hallar a sus hijos muertos. Y mucho más en un estado como ese. Se practicaron las respectivas autopsias a los cuerpos. Y se encontró que Christopher Byers había muerto por las múltiples heridas. Que tenía especialmente el haber quedado desangrado. Por la herida que tuvo en sus partes íntimas. Y por otro lado Branch y Moore fallecieron también por algunas de sus heridas. Pero principalmente por ahogamiento pues en el lago. En un primer momento se pensó que los niños habían sido violados. Abusados sexualmente. Después se descubrió que no habían restos de semen. Según cuentan en algunas partes. Pero no presentaban como un indicio de haber sido abusado sexualmente. Según cuenta. Y pues dicen que las heridas generadas en las partes íntimas del niño. Fueron causadas por un cuchillo. Y que todos los niños habían sido asesinados justo donde fueron encontrados. Como que ese fue el lugar en donde se cometió el crimen. Christopher Byers también fue el único de los niños. Que le encontraron una sustancia o un medicamento dentro de su organismo. Pero no fue algo que haya sido parte de su muerte. Sino que era un medicamento que él ya estaba tomando. Prescrito antes. Por un trastorno de déficit y de hiperactividad que tenía. El caso se vuelve algo supremamente importante en los medios. Todo el mundo en Estados Unidos comenzó a hablar de este caso. Obviamente la gente del pueblo West Memphis se conocía como un pueblo muy tranquilo. Donde no había nada de criminalidad. Como que no había nada de este tipo de cosas. Y por eso los niños salían a jugar en la tarde sin preocupaciones. Y digamos que no estaba considerado un lugar peligroso. Incluso era un lugar bastante humilde. Allí vivían muchos campesinos de por sí. Las familias de todos estos niños eran familias humildes. Que vivían en parqueaderos, en trailers, en estas casas rodantes. Y que son considerados como el countryside de Estados Unidos. Como personas humildes. No tenían mucho. Así era West Memphis. Gran parte de West Memphis. Y de donde los niños vivían. Y pues inicia la investigación. Hay una presión gigante de las personas. Hacia la policía obviamente para encontrar pronto pronto a los culpables. O el culpable de este hecho. Obviamente la gente se empieza a poner pues mucho más asustada. Tienen pánico de salir. Los niños ya no salen. Quieren que la policía resuelva esto pronto a toda costa. Inicia así la investigación. Hay algo bien particular. Y es que West Memphis al ser un estado del tipo que les acabo de contar. Era también un estado suprema, supremamente conservador. Y en muchos sentidos gran mayoría de la gente de West Memphis eran cristiana. Y cuando comenzaron a hacer las investigaciones. Muchos descubrieron que lo más seguro es que estos crímenes hayan sido originados por una secta. O algún tipo de ritual satánico. En donde hubo pues el sacrificio de estos niños. Especialmente por el hecho de que uno de ellos tenía mutiladas sus partes íntimas. Comenzaron a recibir algunas informaciones. Realmente era muy poca. La policía no sabía qué hacer. No había nada de indicios. La escena del crimen no tenía huellas. No tenían sangre. No tenían casi ADN. O sea estaba siendo muy complicada la investigación. Entonces no podían dar fácilmente con un sospechoso. Lo único que tenían que hacer era hablar con muchos testigos. Y ver qué pudo ser lo que pasó. Durante esos días ellos reciben una llamada de una mujer. Que dice que ella vio a un chico en específico cerca al lugar de los hechos. A la hora de donde supuestamente pudo haber ocurrido el hecho. Y es acá en donde entramos a la parte mayoritaria o más importante de este caso. Que son los tres de Memphis específicamente. Porque los tres de Memphis no se referían a los niños. Sino a las personas que capturaron tras estos hechos. Aparecen tres chicos específicamente. Damien Eccles. Nacido el 11 de diciembre de 1974. Que para esa época tenía 18 años más o menos. Jason Baldwin. Que nació el 11 de abril de 1977. Y Jessie Miss Kelly. Que nació el 10 de julio de 1975. Como ven eran chicos jóvenes. Eran chicos que pues hasta ahora estaban alcanzando su edad adulta. Incluso algunos pues no tenían la edad. Y el primero en ser denunciado a la policía es Damien Eccles. Este es denunciado pues por la fuente que les digo. Que supuestamente lo vio como cerca a la escena del crimen en ese momento. La policía lo llama. Y no solo por eso. Sino porque pues días previos a la denuncia que tuvieron. La policía entrevista a un chico que supuestamente tiene información sobre el caso. Él era Jessie Miss Kelly. Jessie Miss Kelly llega a la policía. Tras ser llamado por la policía para que testifique. Él empieza pues a hablar y dice. Bueno yo no sé nada realmente. Pero pues puedo tratar de ayudar en lo que pueda. Y la policía termina encerrando a Jessie durante 12 horas. En un proceso de indagatoria. De ellos mismos. De ellos con ellos. En donde finalmente logran sacarle a Jessie. La confesión de que él asesinó a los niños. Junto a Damien Eccles y Jason. Esto es bastante crucial. Pues porque también Damien tenía ya una denuncia previa. Bueno una llamada de un testigo previo. Entonces pues inmediatamente los arrestan a todos. Incluyendo a Jessie. Porque pues obviamente dentro de lo que él habló. Dio con mucho detalle. Las cosas que habían ocurrido ese día. Los tres fueron arrestados. Y se les inició su proceso por el asesinato de los tres niños. Hay algo muy particular y es acá donde iniciamos como muchas de las cosas cruciales de este caso. Y fue el por qué Damien, Jason y Jessie fueron culpados. Estos tres chicos se puede decir que eran como los bichos raros del pueblo. Eran chicos que eran supremamente retraídos. Que eran los típicos que no se llevaban con nadie. Que odiaban como a todo el mundo. Que se vestían de negro. Que escuchaban música metal. Que leían cosas extrañas. Que eran como asociales. Y como los que el mundo y las películas de Hollywood cataloga como los raros del pueblo. Ellos después de que se les procesó. Bueno se les empezó a hacer toda la investigación. Dijeron que obviamente eran los autores materiales de los hechos. Por vínculos con un montón de cosas satánicas. Y como rituales que ya mucha gente había dicho que estaban ocurriendo en West Memphis. Hasta ese día. Obviamente después de que los capturan el pueblo. Está feliz. No pueden esperar a que los procesen. Ellos hacen varias audiencias. En donde comienzan a tomar pues obviamente las pruebas. Tanto de las víctimas y de la defensa. Para lograr determinar si eran o no los culpables. Se presentaron muchísimas pruebas por ambos lados. Y fue una gran discusión respecto al tema. Sin embargo al final lograron pues comprobar. Que estos chicos habían sido los autores materiales. Desde el asesinato de estos tres niños. Y son condenados finalmente por pues un juez. Jemian Eccles es condenado a pena de muerte. Este es condenado por supuestamente ser el líder del culto. Y pues haber sido como el principal dentro del orden de los crímenes. Y Jason y Jesse por otro lado son condenados. Pero a cadena perpetua. Sin la posibilidad de apelación. Se concluye digamos que todo este tema de los juicios. Ya encontraron un culpable. Ya todo como que salió adelante. Pero es acá donde empieza lo mejor de este caso amigos. Porque no se espera nada de lo que viene. Y de lo que les voy a decir. Y ya vean que llevamos un montón de esta parte del video. Y hasta ahora les conté los resultados. Sé que están viendo en este momento a Damien, a Jesse y a Jason como unas personas siniestras. Y quiero comenzarles a contar todo lo que pasó tras esto. Las fotos, los videos, la información de este caso es muchísima. Ustedes pueden encontrar fotos, pueden encontrar videos. Pueden encontrar todo supremamente específico y detallado respecto a los niños como tal. No los animo a buscarlos. Creo que no es correcto. Pues no es tan cool. Y son imágenes evidentemente muy fuertes. Pero es acá donde comienza una gran polémica respecto a este caso. Porque HBO produjo un documental muy famoso que se llama Paradise Lost. Paradise Lost fue un documental nominado a los Óscares no ganó. En donde se habla de este caso por completo. ¿Y qué pasa en el documental? Básicamente se demuestra que todo lo que se hizo durante el proceso del caso fue una completa injusticia. Y condenaron a las personas equivocadas. Y acá inicio a hablar del porqué de todo esto. Vi los tres documentales porque son tres partes diferentes. De dos horas y media cada uno. Y voy a tratar de resumirles todo lo que encontré. Más la información que no muestran dentro del documental. Lo voy a dividir por los personajes involucrados para que ustedes empiecen a entender muchas de las cosas. Hay muchas cosas que no muestran dentro del documental. Obviamente ellos ponen la perspectiva de no de las víctimas sino de los victimarios. Que al final terminan siendo inocentes y ellos comproban muchas de estas cosas. Pero hay cosas que no muestran respecto al porqué terminaron condenados. Evidentemente estaba muy fuerte la sensación de que los jóvenes habían sido condenados por un ritual satánico que habían realizado. Damien Eccles hay algo que nos muestran en los documentales. Que sí era un chico bastante retraído. Tenía un historial bastante largo médico de enfermedades psiquiátricas. Muchas de ellas respecto a su sociabilidad. Respecto a la manera que se comportaba. Incluso uno que otro rasgo psicopático. Y pues también sí leía y sí hacía cosas extrañas en ese momento. Leía algunas cosas de autores de satanismo. Incluso a él le preguntaron. Durante una de las audiencias y conocía a Alastair Crowley. Él leía sobre él que era un satanista. Entonces como que esto como que en cierta manera comprobaba que había cierto interés por parte de él en estos temas. Él cuando le preguntaron en algunos momentos sobre qué piensa que sintió la persona que según él asesinó a los niños. Él dice que seguro se sentía bien al hacerlo. Que si uno le pone lógica uno dice obviamente. Si un asesino asesina a alguien es porque le da placer. Es porque algo bueno siente tras esos hechos. Y él como que resaltó eso. Pues seguro el asesino se sintió bien. Pero pues esto también es extraño que él diga como pues obviamente se sintió bien haciendo esos crímenes. Como que también es un poco extraño parte de sus pues traumas y procesos psiquiátricos que tenía. También estuvo involucrado en algunas peleas anteriormente. Y de por sí sí era como un chico que tenía ciertos aspectos para uno pensar que era un hombre problemático y de este tipo. Sin embargo cuando el documental empieza a avanzar cuando uno empieza a buscar si ve como muchas de las injusticias que se cometieron durante este caso. ¿Qué pasa? El estado de Arkansas específicamente en West Memphis como les digo son unas personas supremamente conservadoras. Esto los llevó a ser supremamente religiosos dentro de ese estado. Como que había muchísimas personas que eran cristianas. Había como un aura de como pensar en ciertas maneras que son correctas o que es correcto o que no es correcto. Y dentro de eso obviamente había un debate que esto también era muy de los 90. Un debate grandísimo sobre el tema del satanismo. La policía inmediatamente pensó cuando ocurrió todo esto que estaba linkeado con un ritual satánico. Y no le dieron pie a pensar otras posibilidades tal vez de un asesino serial, de una persona completamente psicópata, etc. Sino que de una la causa de ellos, de la muerte de estos niños fue directamente un ritual satánico. Y pues Damien y sus amigos se ajustaban perfectamente a este tipo de cosas. Ellos comenzaron a buscar en Damien y en sus amigos un montón de información que encajara perfectamente con la que estaban dando. De que supuestamente era un ritual satánico por la manera que encontraron los niños entre muchas otras cosas. A Damien le encontraron unos libros dentro de su casa. Y dentro de esos libros que le encontraron había uno específico especializado en el tema de Wicca. Para los que no saben o no conocen, la Wicca en muchas cosas o como mal interpretado se conoce en cierto sentido como magia blanca o algún tipo de brujería. Tipo cosas como pensaban antes en la Inquisición y todo esto que la gente que sabía ciertas cosas pues eran brujos. Y como Damien mismo lo explicó en varias ocasiones y como uno investiga, la Wicca no es específicamente este tema. A él lo inculparon entonces por leer Wicca, por tener cosas que tuvieran que ver con cosas satánicas. En ese caso la Wicca para la ciudad de West Memphis era algo satánico. Dentro de las cosas que investigué, la Wicca no tiene nada que ver con esto satánico. Ha sido simplemente una mala interpretación completa del tema. De por sí para la Wicca ni siquiera existe el demonio. El demonio es una creación netamente religiosa de la religión católica, de la religión cristiana. Pero ellos ni siquiera creen en el demonio. La diferencia de la Wicca es que es como una adoración a la naturaleza. Porque ellos piensan que Dios no es hombre sino mujer. Pues el hombre no puede tener hijos. Entonces por esa razón Dios no puede ser hombre. Y esto se refleja en la adoración a la naturaleza que representa a la mujer como tal. Para mí es una visión muy muy similar a la que tenían los indígenas antes al adorar la naturaleza. Era algo muy similar. Y la Wicca era algo que él practicaba. ¿Qué pasó? Damien era una persona supremamente católica cuando él era pequeño. Incluso comenzó a estudiar para volverse sacerdote. Eventualmente como que ya no conectó tanto y decidió salirse. Y se ordenó dentro de la religión o de la creencia Wicca. Esto fue durante todo ese tiempo que ocurrió esto. Y pues por eso cuando pasó eso como que la gente comenzó a verlo muy raro. Y pues como el satanista que adora a la Wicca entre esas cosas. Dentro de eso evidentemente hay una injusticia gigante respecto a no saber diferenciar culturalmente esos términos. Fue una acusación subjetiva de las cosas que ellos creían que eran Dios y que era el demonio. Por así decirlo. Por otro lado algo que me pareció absurdamente increíble. Fue que ellos llevaron a un supuesto experto en todo el tema del ocultismo. Que por cierto según él decía que tenía una maestría. Y se descubrió que él nunca había hecho una maestría. Ni siquiera había tenido clases. Y ya se llamaba maestro sobre el ocultismo. Los abogados de las víctimas llevaron a este hombre a las audiencias. Y le comenzaron a decir o explicar al juez para él que era el ocultismo. Dentro de todo esto del ocultismo y los rituales satánicos. Él dijo que la gente que se vestía con camisetas o ropa negra. Pertenecía al satanismo. La gente que se pintaba las uñas de negro. La gente que se maquillaba más oscuro. Que tenían el pelo largo. Que leían este tipo de cosas. Que hacían símbolos. Bueno todo eso era gente satanista. Comenzó a generalizar muchísimo a la gente completa. Que se viste de negro. Que se pintan las uñas. Como personas que se especializan en el ocultismo. Entonces esto habla mucho como de la visión que tenía el estado como tal. Respecto al tema. Se llegó a pensar que. O bueno. Comenzó a correr el rumor. Que supuestamente Damien tenía en un frasco metido. Los testículos que le había quitado al niño. Debajo de su cama. Comenzó a regarse ese chisme. Y obviamente muchas personas comenzaron a catalogarlo. Como algo que sí pasó. Y fue algo que después se descubrió que nunca había pasado. Que ellos nunca habían encontrado eso. Que no había esa prueba por ningún lado. Y por otro lado digamos que hubo un detalle. Que muchas personas comenzaron a pensar como Damien. No se llamaba propiamente Damien antes. Él se cambió su nombre. Cuando estaban en las audiencias. Uno de los abogados le pregunta. Que por qué se había cambiado el nombre. Que si Damien tenía algo que ver con algún demonio. O con alguna persona relativa a rituales satánicos. Y él les explicó como. No. No tiene absolutamente nada que ver. Yo estudié para ser un cura. Un sacerdote católico. Y dentro de una de las lecturas. Leímos sobre una persona que ayudaba a los leprosos. Y que se enfermó por ayudarlos. Pero murió sirviendo. Por así decirlo. Y vivía en Hawái. Y su nombre era Damien. Y yo decidí cambiarme el nombre a su nombre. Entonces como que ahí también se ve un montón. La ideología que tenían en ese momento los policías. Sobre quién era satánico o no. En caso. Por otro lado. Dentro de los libros que le encontraron a Damien. Había uno específicamente que hablaba de satanismo. Pero habían unas cosas subrayadas dentro del libro. Él dijo que sí. Que lo había sacado de la biblioteca. Que lo había leído. Pero pues que esas subrayadas no eran de él. Esas notas no eran de él. Sino que ya venían cuando él lo sacó de la biblioteca. Y pues que simplemente fue por información. Que él comenzó a leerlo. Pues porque todas esas cosas. Respecto a lo oculto. Y lo extraño. Como que le parecía interesante. Pero no es que él fuera eso. Y así hubo como muchas inconsistencias. Dentro de lo que la policía hizo con Damien. Jamás se encontró dentro de la escena del crimen. Alguna pista que incriminara a Damien. O a sus amigos dentro de eso. Ni un pelo. Ni sangre. Ni huellas. Ni ADN. Absolutamente nada que los vinculara con el crimen. Ahorita como que voy a seguir rondando un poco. Respecto a Damien y algunas otras cosas. Porque es que este caso es como de ir aquí y allá. Pero por ahora les quería contar ahora. Sobre qué pasó con Jesse. Como les conté. Jesse fue la persona que denunció a sus dos amigos. Y que se echó la culpa también. De los crímenes cometidos. Él fue el que llevó todo este juicio. Y pues las cintas y las grabaciones. Que tenía la policía de su confesión. Fue lo que finalmente los condenó. A cadena perpetua. Y a pena de muerte respectivamente. Sin embargo hubo una injusticia gigante dentro de este proceso. Algo que sería completamente ilegal. Pero pues que nunca se examinó a detalle. Cuando Jesse se lo lleva a la policía para comenzarlo a interrogar. Y él decide como ayudar pues por de pronto aportar algo de información. Ya después Jesse confiesa algunas cosas que ya les voy a decir. La policía lo tiene encerrado como les había dicho por 12 horas de interrogatorio. De las cuales solo grabaron 41 minutos en una cinta de audio. Los últimos 41 minutos de las 12 horas que estuvieron con él. En donde justo los 41 minutos son la confesión de él. Jesse es una persona que se descubrió después que tiene un retraso mental. El IQ de él no es el de una persona normal a su edad. Tenía un ligero retraso mental y si muchas personas piensan que esto fue lo que la policía usó a su favor para las condenas de estos muchachos. Y pues lograr que él confesara algo. Al igual que los otros era un niño diferente. Era un niño que no se encajaba supuestamente con la sociedad de este pueblo. Y justo lo deciden entrevistar. Él confiesa todo y tiempo después ya de que sale y de que está con su familia y todo eso. Él dice que él mintió por completo. Que lo que él dijo no era realidad. Sino que fue sugestionado o como dicho en una desesperación grande por lo que la policía estaba haciendo con él. Jesse explica que lo tuvieron ahí muchísimo tiempo. Que constantemente le preguntaban las mismas cosas una y otra vez. Y que incluso lo comenzaron a torturar mostrándole las fotos visuales y súper gráficas de los cuerpos de los niños. Él obviamente al ver esto se choqueó mucho y para él fue bastante fuerte. Y comenzaron los policías de tanta presión a crearle en su cabeza que él probablemente sí había cometido los crímenes. Él al final cuando ya confesó todos los crímenes y dijo todo esto. Él decía que era por la presión que sentía. Él solo quería salir de ahí. Quería irse a descansar. Ir a ver a su papá. Y pues terminó diciendo lo que ellos querían hacer. Dentro del documental hay algo bastante interesante. Y es que hay un experto en algo llamado confesiones falsas. Obviamente uno sabe que a veces eso existe. Pero yo no sabía que era un campo estudiado y tan importante dentro de la criminología. Las confesiones falsas existen, son una realidad. Y es un proceso que a veces usa la policía para incriminar gente en un afán de resolver el caso. Que es algo muy similar a lo que pasó en este momento. Dentro de todo lo que hicieron constantemente sugestionaban a Jesse para que diera las respuestas que él quería. Por ejemplo si la policía le decía. ¿Tú qué arma crees que él usó? ¿Crees que usaron un cuchillo? Él dice pues sí de pronto si ustedes me muestran evidencia pues parece que es un cuchillo. Y después le preguntan ¿Entonces el cuchillo fue el arma que utilizaron? Y él dice sí pues yo creo. Entonces todo ese tipo de sugestiones comienzan a crear una versión de los hechos generada por la misma policía para que el niño diga como yo fui el culpable. ¿Qué pasó? Hubo mucha presión, muchísima presión por parte de todos Memphis y Estados Unidos en general para resolver el caso. Y muchas personas dicen que la policía obviamente llegó a un punto en que ya no encontraba nada, nadie, nada de información. Y decidieron generar sus propios culpables. Y pues ahí es donde ocurre la injusticia más grande y es que cogen a Jesse, un niño con un retraso que estaba completamente comprobado. Y hacen que confiese crímenes que nunca cometió. Dentro de todo esto se comprobó que en verdad él no lo había hecho. O bueno como que se empezaba a comprobar que había algo raro ahí. Porque las versiones que él daba eran constantemente diferentes las unas con las otras. Él a veces decía una cosa, él a veces decía otra cosa. Y como que la policía decía usted no piensa que es ilógico que el niño ni siquiera sepa. Hubo grandes inconsistencias que se presentaron en el juicio de condena. En donde él evidentemente había dicho muy mal la hora en que se cometieron los crímenes. Él había dicho que los habían cometido supuestamente a mediodía. Y los crímenes ocurrieron en la noche. A mediodía tanto ellos como los niños estaban en la escuela. Entonces no había manera de que a esa hora se cometieran. Después lograron que dijeran que más tarde. Incluso la policía tuvo el descaro de decir que él estaba confundido y que estaba cansado. Y por eso no supo bien la hora. Justo también en los momentos en que comienzan a torturarlos. A mostrarles la foto de los niños una y otra vez. Es cuando él confiesa y dice sí yo fui, yo fui. Como porque no se la mostraran más. Su papá obviamente decía que él era un niño que jamás en su vida le hubiera hecho daño a alguien. Que ni siquiera podía matar a un animal o ver a un animal muerto. O sea, era un niño supremamente sensible y que él no entendía por qué lo estaban condenando. Además durante estas 12 horas de indagación el papá no se enteró que se habían llevado al hijo. Y no lo dejaron entrar en ningún momento cuando le estaban haciendo todas estas preguntas. No había nadie de testigo más que los policías que le hicieron la entrevista. Y pues como Jesse fue la persona que los declaró por así decir culpables a los tres. Termina teniendo un juicio completamente aparte de Demian y Jason. Ellos sí tienen su juicio juntos. Pero Jesse porque declaró aparte tiene un juicio completamente diferente. En donde también es condenado a cadena perpetua. Por ley, digamos que fue lo que entendí. Uno no puede utilizar o los abogados no pueden utilizar las grabaciones de la audiencia de Jesse para las de Demian y Jason. ¿Por qué? Porque son personas o relatos completamente diferentes. Y solo pueden nombrarse como pruebas pero no como algo contundente para condenar a una persona. Dentro de todo el proceso que se hizo hubo una ilegalidad muy grande. Y fue que los abogados en los juicios de Demian y Jason contaron secretamente a los jurados. Que ellos tenían las grabaciones de donde Jesse confesaba el crimen. Cosa que no estaba permitida hacerse en esa audiencia. Y lo hicieron cometiendo pues una falta gigante en el sistema judicial. Ya ahorita pondré más en eso o en el próximo video para que lo entiendan un poco más. Pero eso respecto a un poco a lo que pasó con Jesse. Que finalmente es condenado por un crimen que pues según él no cometió. Y pasamos así a Jason. Jason también pues era el mejor amigo de Demian. Ellos sí iban de arriba abajo constantemente. Se les veía juntos mucho tiempo. En verdad eran como los mejores amigos. Sí hubo directamente un asunto muy muy... O bueno una ilegalidad muy grande en el asunto de Jason. Jason fue implicado en los cargos directamente. Pues uno como por la confesión de Jesse. Pero lo más importante fue por su amistad con Demian. No me acuerdo la palabra específica como le dicen. Pero básicamente a él lo condenan. Porque es amigo de Demian que cometió los crímenes. Entonces eso lo hace a él un criminal. Eso fue una injusticia muy grande dentro de los juicios. Se apeló muchísimo a eso. Incluso los abogados de la defensa eran completamente diferentes los de Jason. Completamente diferentes los de Demian. E incluso esos abogados estaban incluso como el uno contra el otro. Porque el de Jason decía no pueden condenarlo solo porque es amigo de Demian. Y eso fue lo que pasó. Jason digamos que no tenía pruebas. No había manera de comprobarle también que era parte de esto. Hasta que una tarde, cinco meses después de haber iniciado la investigación. La policía decide hacer una requisa a la casa por completo de Jason. No había nadie en la casa. Ellos se enteran después de que la policía está allí. La mamá llega rápido como a ver qué es lo que está pasando. Y comienzan a revisarla. Y como más o menos una hora después de que inician la revisión. Encuentran en el laguito que tenía atrás de la casa un cuchillo. O bueno, una navaja. Entonces es allí donde entra directamente ahora sí los cargos de Jason. Dicen que esa fue el arma que ellos utilizaron para asesinar a los niños. Pues como era de sierra. Como que hacía unas marcas muy específicas dentro de los cuerpos. Que eran muy similares a las que los niños tenían. Entonces dicen, esta fue el arma que ellos utilizaron. Y por eso son culpables. No le encontraron igual sangre, ADN, absolutamente nada. Pero dijeron que esa era el arma que los incriminaba. Hubo además algo bastante interesante. Y es que Jason si tenía medio un pasado judicial. En algún momento cometió un pequeño crimen de robo. Y fue llevado al reformatorio. Él en el reformatorio conocía a unas personas. Pues amigos de él que se hizo. Y uno de los hombres que estaba en el reformatorio con él. Decidió confesar ante el jurado. Que él había supuestamente asesinado a otros niños anteriormente. Fue algo demasiado loco cuando lo vi. Porque pues el hombre lo dice como con mucha seguridad. Dice que a los dos días que se conocieron. Jason le confesó todo. Le dijo cómo había cometido crímenes. Qué había hecho con los niños. Entonces él dijo, obvio. Este niño asesinó a estos niños también ahora. Es una locura ese testimonio en específico. Porque después comenzaron a salir personas a hablar del tema. Y se dice que uno de los policías que vigilaba la celda en donde ellos estaban. Fue el que habló con ese niño que testificó. En ese momento él habló con el niño. Y comenzó a contarle detalles de las muertes de los niños. Y ese hombre lo que dijo en la declaración. Fue exactamente lo mismo que el policía le había dicho. O sea, tomó la versión de lo que él escuchó del policía. Y dijo, ah no. Yo había escuchado esto por Jason mismo. Y él es culpable por eso. Entonces este hombre salido de la nada. Confesó que supuestamente Jason le había dicho todo esto. Cuando en realidad él lo había escuchado de un policía. Más loco aún fue que muchos años después. Él sale en televisión y le pide perdón a Jason. Porque todo lo que había dicho era falso. Porque él solo quería una recompensa que estaban dando. Porque él era adicto a la droga y pues quería droga. Ya ahorita también andaremos un poco más en eso. Pero eso es parte de los problemas que tuvo Jason. O como las cosas que lo incriminaron más dentro de esto. Se subieron incluso unos niños al estrado. Diciendo que ellos vieron ese día a estos dos chicos. Y que supuestamente los escucharon hablar del crimen. Pero en ese momento no sirvieron mucho sus testimonios. Porque como que los niños no coordinaban bien. Como las historias y las versiones quedaban. Y pues acá inicia. Y bueno, les voy a hablar ahora sí. Como de todas las pruebas que se mostraron durante las audiencias. Y los nuevos posibles sospechosos. O bueno, todo lo que ocurrió con estos tres chicos. Más sospechosos. Y en lo que termina este caso. Pero hasta aquí esta primera parte. Ya como vieron es bastante larga. Para la segunda parte continuaremos. No sé si al fin va a salir una o dos partes más. Así que pues ahí veremos. Les estaré contando el otro. Pero estén muy pendientes. Tengo muchísimos detalles que seguro no conocen. Bueno, eso espero. Para seguir hablando de este caso que me parece uno de los más increíbles de Estados Unidos. Y pues de por sí es uno de los más famosos. Pero bueno, hasta acá este caso. Ya saben que si les gustó no olviden dejar me gusta. Los deditos arriba. Comenten también qué piensan hasta el momento. Y qué creen que va a ocurrir. Trastan de no spoilear lo que pasa. Pues seguro lo van a encontrar. Pero nos vemos pronto en el próximo video ya. Con la segunda parte. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. En Twitch. Donde nos vemos más seguido. Y suscríbanse a este canal. Y activen la campana de notificaciones. Para que les avise cuando subo video. Y bueno. Ya, esto es todo. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte. Les amo. No olviden seguir sus sueños. Bye.